suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Muy buenas amigos culés que tal estamos acaba de empezar el partido en Montjuic Barça 0 Valladolid 0 como habéis notado he clavado la alineación ayer con la novedad de Dani Olmo como titular es un partido más importante de lo que parece porque es muy importante antes del parón ganar tres partidos seguidos y sobre todo sacar siete puntos si logramos ganar hoy a nuestros máximos rivales el Real Madrid de Kylian Mbappé y el Atlético de Madrid del Cholo y de la Araña Álvarez así que vamos a ir a por este partido y sobre todo a por la victoria vamos a por ello Fuerza Barça no se puede ver hombre que es gol tío como está jugando el Barça estamos jugando como los ángeles el fichajazo es Hansi Flick Hansi Flick es el fichajazo ese es el fichajazo lo han anulado como no tío como no lo han anulado me cago en la puta tío vamos buena gol bien 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 ojito que el Barça un dato muy importante de este Barça de Hansi Flick es el equipo que más presiona y que más balones roba de todos los equipos de la liga un dato interesante buena uy penalti penalti tío bien 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 el Valladolid ya no sale de su campo señores ya no sale vamos 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 vaya antenador vaya antenador tenemos ahora sí que tenemos un entrenador ahora sí ahora sí ahora sí eh ahora sí desde Luis Enrique por primera vez tenemos entrenador de verdad señores por primera vez desde que se fue Lucho eh ni Valverde ni Setién ni Koeman ni Xavi ninguno de estos tenía la categoría pantea a un club a un club grande como nuestro Barça hasta que vino este hombre eh Hansi Flick vamos 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 en tres partidos eh a cambio al Barça tres partidos eh y un fichaje solo y Dani Olmo que no ha jugado nada que ha jugado la eh media mitad el otro partido a cambio el partido está jugando ahora mismo titular eh o sea que tampoco el mismo equipo de Xavi el mismo pero parece otro tipo ¿por qué? porque tenemos a un entrenador y a un staff que está a la altura y no como el becario de Xavi lo que pasa que cuando yo decía la verdad y lo que pienso como culé como como persona libre que puedo pensar con libertad y presionarme con libertad pues claro los palmeros de Xavi que no son del Barça son de Xavi pues entraban a este canal a insultar a falta de respeto desacreditar que por cierto en el fondo no son listos porque todavía no se han dado cuenta que no voy a bajar a su nivel y les voy a responder cada hater que entra en este canal no es listo en el fondo es tonto porque todavía no se han dado cuenta que yo no voy a bajar a su nivel para contestarle no le voy a contestar jamás voy a contestar a un hater jamás voy a caer en la provocación de un hater jamás en la vida así que daos cuenta ya joder gol golazo golazo de Rafinha tío me rindo me rindo a Rafinha me rindo tío me rindo me rindo a Rafinha me rindo la verdad lo he criticado mucho cuando no estaba haciendo ni el huevo pero es que ahora me rindo veis así de fácil cuando un jugador no lo hace bien pues hay que criticarlo para el bien del Barça todo para el bien del escudo y para el bien del equipo la está rompiendo pues que hay que reconocerlo tío es uno de los mejores del equipo vamos 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 Rafinha crack crack está a un nivel de crack mundial Rafinha vamos golazo golazo tío yo lo guiso yo lo como yo lo guiso yo lo como fijaos que golazo madre mía que control con el pecho con la pierna izquierda hostia tío esto es goles de Romario quien se acuerda de Romario quien tiene ya ha visto a Romario con el Barça típico gol de Romario vamos gol de crack claro porque Rafinha como está con Hansi Flick y un staff profesional pues es normal que sea mejor que y eso que la temporada pasada final de la temporada pasada Rafinha ha estado bien pero claro como está un entrenador que tiene un nivel alto pues todos los jugadores están a un nivel alto y esto es la diferencia del Barça de Xavi del año pasado del ceroplete y este Barça de Hansi ¿eh? yo no voy a hablar los hechos van a hablar por sí solos yo no hablo los hechos señores vamos por cierto el golazo de Rafinha es por asistencia de Pau Cuarcy nuestro crack canterano que no paran de criticarlo los cavernarios ahí lo tenéis 17 añitos vamos 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 a 7 a 7 el Madrid ahora mismo el Madrid está a 7 de Kylian Mbappé 300 millones les ha costado el fichaje 300 millones señores de gratis nada 300 millones les ha costado ha costado Mbappé al Madrid ¿eh? prima de fichaje sueldo etcétera 300 millonazos cero goles cero goles cero plete dos donos llevan Mbappé de la liga vamos y encima peleado ¿eh? está peleado con Vinicius ¿eh? no se llevan bien ¿eh? cuidado cuidado tío nada 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 hostia donde presiona Olmo tío somos así como se nota que el Barça es un equipo tío Olmo ejerciendo el lateral derecho me rindo me rindo a Hansi me rindo a Hansi tío el trabajo que está haciendo este hombre claro porque es un entrenador top lo que merece el Barça un entrenador top un entrenador que nunca ha ganado la Champions no puede entrenar al Barça no puede entrenar al Barça es un entrenador top ya tiene experiencia ya ha ganado la Champions un top mundial y Laporta pues ha reaccionado echando a Xavi claro porque vamos con excusas en fin vamos a dejar pasado vamos vamos gol 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 otra vez tío gol 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 hostia tío pero esto que es lo va lo va a anular gol 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 vamos a ver vamos a ver vamos a ver el Barça está que vuela que vuela gol es gol gol Lewandowski máximo goleador cuatro goles Lewandowski cuatro es gol hombre gol gol vamos vamos asistencia asistencia de la Minyamal golazo como como está el Barça tío como está el Barça vamos 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 uy hostia puta tío bien 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 Dani el tío es completo dribla presiona disparo de lejos de todo de todo me cago en la hostia tío qué buena jugada estoy con un dolor de espalda tremendo otro estaría en la cama descansando y tomando antiinflamatorios pero aquí estoy haciendo la reacción del partido todo por y para nuestro equipo y para nuestros amigos culés vamos Hansi Hansi es el fichaje Hansi 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 es el fichaje Hansi 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 Nico por cierto Nico ahí te quedas en este equipo de medianías eh eh gol penalti penalti tío gol 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 al palo al palo tío al palo Dani Olmo vamos cómo estamos este es el Barça de Pep tío esto ya me recuerda al Barça de Pep Nico te has quedado en el Bilbao 2-2 no te vas a ganar en el Bilbao 2-2 2 como ruedas así eso es lo que va a ganar el Bilbao venga quédate ahí en el Bilbao venga vamos 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 estoy alucinando con este equipo tío alucinando el físico es tremendo vamos hostia hostia ha vuelto el Barça de Pep el Barça del 2019 2009 perdón 2009 es que ya no sé ni ni lo que digo ya vamos 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 gol gol vamos vamos el tercero hoy si no si no ponemos el freno le caen 8 al Valladolid 8-10 le caen hoy vamos Koundé vamos lo mereces tío críticas injustas a Koundé injustas he visto algunas críticas que flipaba vamos flipaba el tío esta que se sale vamos 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 final de la primera mitad Barça 3 Valladolid cero cero de verdad y no voy a exagerar estoy viendo al Barça de Pep Guardiola del 2009 reencarnada en el Barça de Hansi es flipante el nivel de este equipo es tremendo acaba de empezar la segunda parte el Barça es una apisonadora el Valladolid ni la huele ni huele el balón esto de verdad de verdad que me recuerda al Barça de Pep esto me recuerda al Barça de Pep Hansi Flick ha logrado unir al equipo yo creo que la clave aparte del físico que no vamos que es la noche y el día a comparación con el Barça de Xavi de la temporada pasada aparte del físico yo creo que ha logrado unir somos ya por fin un equipo este hombre Hansi Flick ha unido a todo el equipo no hay más rollo no hay gente que mete mierda no hay envidia no hay nada somos un equipo una familia y esta es la clave de este Barça que en mi opinión va a ganar algo grande este año si no tiempo al tiempo ay Xavi te has retratado Xavi que no tenemos equipo para competir contra el Madrid no que va a ser muy difícil contra gol vamos gol de la min gol gol tía puta tío que jugada tío merece el gol Olmo tío ya esta gente se devierte vamos eh Xavi no tenemos equipo para competir contra el Madrid no y ahora que y ahora que don excusas don excusas fuiste un gran jugador pero como entrenador tío te deseo lo mejor aprende 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 de flick gol gol aprende de flick aprende de este hombre aprende Xavi vas a ser vas a ser un gran entrenador pero tienes que aprender y déjate de excusas déjate de excusas que no te va a venir bien y es más lo más sorprendente de todo esto después de la desgracia que pasó con el chaval con Marc Bernal que era un fijo de flick entra Marc Casado y la está rompiendo igual no se ha notado la baja el equipo sigue jugando igual y este es el entrenador señores este es el entrenador señores sin excusas sin excusas a ganar con lo que tengo lo ha dicho la rueda de prensa no voy a poner excusas con lo que tengo es suficiente ole por flick un 10 atención minuto 61 entra Fermín Eric García y el chaval de la cantera un central muy bueno que se llama Sergio Domínguez Hans y flick sigue con la filosofía de dar la oportunidad a los chavales de la cantera ole por flick vamos ya está ya está ya está tío frenad por favor ya está con 4-0 está bien tío ya está ya está ya está vamos echar el freno echar el freno no hace falta humillar al Valladolid tío al Madrid sí al Madrid hay que meterle 12-15 no hay que parar pero al Valladolid ya está ya está tío me rindo me rindo es que me rindo estos chavales es el Barça de Pep es el Barça de Pep de 2009 vamos es que Rafinha parece otro jugador con flick parece otro no es el Rafinha de la temporada pasada señores parece otro si es que parece otro 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 vamos hat-trick de Rafinha seguramente MVP y otra asistencia magistral de la Minyamal me rindo a este equipo de verdad me rindo me rindo es que me rindo a este Barça este Barça vamos me ha devuelto 14 años atrás tío 14-15 años atrás tío la época del Barça del mejor Barça mejor equipo de todos los tiempos el Barça de Pep Guardiola hat-trick de Rafinha seguramente MVP del partido que también me rindo a Rafinha menos mal que no lo hemos vendido menos mal auténtico crack pero claro cuando Rafinha tiene un entrenador de tanto nivel como flick pues claro saca lo mejor de este jugador aquí aquí no hay aquí no hay truco aquí son las cosas son como Dios tío Dios ¿esto qué es? ¿esto qué es? ¿qué ha hecho Olmo? ¿qué ha hecho Olmo tío? ¿dónde está Kylian Mbappé? ¿dónde está Mbappé? Dios hostia esto es increíble chavales esto es increíble esto es increíble esto ya es yo desde el Barça de Neymar Messi Suárez no he visto esto no he visto esto esto es que me quedo sin palabras por lo que ha hecho Olmo ahora mismo me quedo sin palabras me quedo sin palabras me quedo sin palabras esto es roja tío roja ¿qué entrada es esa tío? va a romper a la min el puto tronco ese tío esto es roja tío esa entrada de roja a la min esa entrada la hace a Vinicius está en la puta calle ese jugador está en la puta calle ese jugador se la hace a Vinicius Mbappé doble rasero de mierda de siempre tío gol gol hasta Ferran marca hasta Ferran marca gol hasta Ferran hasta Ferran tío hasta Ferran este hombre es un genio eh esto este hombre es un genio este hombre es un genio Hansi Flick es un genio vamos asistencia de Rafinha el MVP del partido los comentaristas de Movistar ya no pueden ni hablar eh los cavernarios de Movistar ya no pueden ni hablar señores final del partido Barça 7 Valladolid 0 han podido ser 13 14 15 es que es que perdí las cuentas ya me perdí las cuentas mejor partido de la temporada y ojo esto a mi me recuerda ya al Barça de Pep esto ya apunta al Barça de Pep y aviso muy importante aviso muy importante al Manchester City de Pep Guardiola al Madrid que también está ahí no vamos a expresar al Madrid ojito que el Madrid también campeón de Champions eh y al Bayern a esos tres equipos cuidado que el Barça que la verdadera Versa de Hansi Flick ya está aquí ahí lo dejo esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos Dub içinde go 1 2 3 2